Autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial asesoran a vecinos cercanos al Parque Nacional Corcovado y a la Reserva Forestal Golfo Dulce, con el objetivo de apoyar conjuntamente en el resguardo de la biodiversidad de la zona. Bajo el nombre de Red de Vigilancia, 52 líderes comunales concluyeron recientemente una capacitación impartida por representantes del Estado, en tanto otras 10 personas esperan ser convocadas para recibir la inducción, cuyo propósito es que puedan alertar a las autoridades en tiempo real sobre delitos contra el ambiente. El 20% del grupo está conformado por mujeres. Miguel Madrigal, jefe del Grupo Operativo Ambiental, explicó que el equipo nace luego de un operativo denominado Mejengo Toe, araña de la montaña en idioma al territorio Nove, como respuesta a la problemática surgida en la península de Osa, a raíz de la pandemia que está sufriendo el planeta por el efecto del COVID-19. Precisó que los ilícitos ambientales se han disparado, provocando un aumento de la horería ilegal, deforestación, aprovechamiento de maderas y prácticas de cacería en diferentes lugares del Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce. Ante esta situación, autoridades del MINAE, OIJ y la Fiscalía Ambiental decidieron desarrollar acciones conjuntas con el fin de disminuir el grado de afectación en esta parte tan rica en biodiversidad del país. Por su parte, Dionisio Paniagua, vigilante activo de los recursos naturales en la comunidad, indicó que la iniciativa de involucrar surgió hace aproximadamente mes y medio bajo el asesoramiento del MINAE sobre el procedimiento para plantear las denuncias y los debidos procesos a seguir. Como parte de las acciones conjuntas con la red de vigilancia, la semana anterior un grupo de vecinos desnunció que cazadores ilegales se habían adentrado en zona boscosa y asesinado a una familia completa de saínos. Miguel Madrigal, jefe del Grupo Operativo Ambiental, indicó que, según el reporte, se distribuyeron la carne para consumo humano. Ignoran lo peligroso de este tipo de prácticas como son el consumo de carne a animales silvestres en todo momento, pero más aún en medio de una pandemia como la provocada por el COVID-19. Además, informó que un hombre acabó con la vida de un grupo no de saínos en el sitio conocido como La Leona dentro del Parque Nacional Corcovado. Esta denuncia fue gerenciada de inmediato por el GOA del MINAE y trasladada por las autoridades a Laura Rivera, directora del Área de Conservación OSA. Poco después se reportó la detención por parte de las autoridades de los sospechosos. Los detenidos son dos sujetos de apellido Rodríguez Peña y Ortiz Vargas que se transportaban en un vehículo. Este grupo está trabajando fuerte para educar a las personas con el fin de que se involucren en el resguardo y protección de los animales silvestres y los bosques. Gracias.